Ah, dímelo baby, a gusto ¿Qué tal? Son las tres, ay, mi, dime dónde estás Vi tus notificaciones en el celular Sé que es tarde quizás para verte Oh, nana, hoy te quiero para mí nomás Me gustó ese mensaje que decía Que desde que lo hicimos no me olvidas Oh, nana, hoy te quiero para mí nomás Me gustó ese mensaje que decía Que de esta nena aún tú no te olvidas ¿Qué te parece si esta noche repetimos Eso que hicimos después del party nos perdimos Me tienes volando sin gravedad Aunque lo hacemos sin fumar ya Quiero empregarte de nuevo con mi fragancia Darte importancia, acortemos la distancia Y pa' que luego evitemos las circunstancias Como callao' ya, cálmeme la ansia Contigo voy a toda sin miedo Pide lo que quieras que yo me atrevo Pero no me dejes hoy sin tus besos Y aguantarme más no puedo Oh, nana, hoy te quiero para mí nomás Me gustó ese mensaje que decía Que de esta nena aún tú no me olvidas Oh, nana, hoy te quiero para mí nomás Me gustó ese mensaje que decía Que de esta nena aún tú no te olvidas Hoy no apagues la luz Que yo sé que a ti te gusta mirarme Excita cuando con actitud Y sé que esta noche va a robarme Contigo voy a toda sin miedo Contigo voy a toda sin miedo Pide lo que quieras que yo me atrevo Pero no me dejes hoy sin tus besos Y aguantarme más no puedo Oh, nana, hoy te quiero para mí nomás Me gustó ese mensaje que decía Que de esta nena aún tú no te olvidas Gracias por ver el video